en el año 2009, por lo que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el crecimiento económico global podría ser negativo. La producción industrial mundial estaría a mediados del año un 15% por debajo del 2008 y el comercio mundial podría sofrir el mayor retroceso desde los años 69. Las cifras serán presentadas el próximo sábado en la cumbre del C-20 en la que estarán presentes los ministros de finanza y los jefes de bancos centrales de los países clientes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.